¿Usted dijo aquí, le dijo al tribunal que a usted lo amenazaron de muerte? Vía telefónica hemos recibido muchísimas amenazas. ¿Lo amenazaron de muerte? Amenazas hemos recibido, doctor. De que si yo no retiro la querella, que si yo no retiro la querella... No, de muerte no me han amenazado, magistrado. Que si no retiro la querella, yo me atengo a las consecuencias. Bien. ¿Usted puede decirle al tribunal si reconoció la voz de quien lo llamó para decirle...? No, realmente no. No lo hemos reconocido. ¿No sabe si fue él, San Mateo? No, él sanó. ¿No sabe si fue violenta? No, no, tampoco. Muy bien. ¿Usted presentó una denuncia ante el Ministerio Público con motivo de esas acusaciones? No, realmente no lo hizo. ¿No lo hizo? No lo hizo. Dígame una cosa, ¿usted puede explicar al tribunal qué es la diabetes emocional? No, no sé, porque yo no soy médico. Yo le digo el diagnóstico que le ha venido a mi mamá, una diabetes emocional. Pero no tengo conocimiento porque yo no soy doctor. ¿Y la diabetes emocional sobrevino como consecuencia? Yo, magistrado, está argumentando y es un contra sobre... Directo. Un contra directo. ¿Qué le va a preguntar a la diabetes emocional de su madre? La diabetes emocional de su madre, ¿le sobrevino cuándo? No, a raíz de este proceso. ¿Eso se lo certificó quién? Un médico lo puede certificar. Que fue como consecuencia de haberse aireado los médicos. Eso colinda porque fue una situación que afectó sobre el seno de la familia. Sí. Yo lo que le pregunto, magistrado, porque parece que se hace el que no comprende. Si algún médico le certificó que esa diabetes sobrevino como consecuencia de que se produjese este programa... Pero es que eso es imposible, magistrado. Cuando usted escuche la palabra recién, usted espera que la... Ok, ok. Vamos a arretar porque aquí no se está denunciando la salud de la madre de nuestros testigos. No, magistrado, yo no le puedo decir que es como consecuencia de eso. Eso colinda con la situación que se está viviendo. No sabe que es como consecuencia. Bien. ¿Usted dijo que un hijo suyo fue obligado? No, no fue obligado, no fue sacado del colegio. Explícale al tribunal cómo sacaron a su hijo del colegio. Bueno, precisamente el tribunal, el niño en el colegio, producto de toda esta situación que se ve, producto de los mismos amiguitos que él de una y otra forma tenía, le preguntaban, mire, ¿qué es lo que está pasando con tu papá y esto que el otro? Al verme a mí, de una y otra forma, me dijeron, y eso se puede certificar por documentación, realmente lo expulsaron el cosa. Nos dijeron, para este año escolar ya nosotros no lo vamos a recibir. Tiene que buscar otro año escolar. Y en ese mismo interín tuvimos que cambiarlo. Y eso lo podemos certificar con una certificación del colegio. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 13 años. ¿Los niños de 13 años leen periódicos y se enteran de estas cosas? Bueno, parece ser, doctor, que las redes, usted sabe cómo está el asunto de las redes. ¿Y el colegio, usted le está diciendo al tribunal que el colegio expulsó a su hijo? No, 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 no lo expulsó. No dijo que no lo iba a recibir para el año escolar siguiente. No lo expulsó. Ya no lo vamos a recibir para el año escolar siguiente. ¿Usted depositó una prueba aquí del tribunal? No, no, no. No, bien. Dígame una cosa. ¿Usted le dijo al tribunal que a usted lo engañaron en su deposición? ¿En mí? ¿En mí? En su deposición al tribunal. A mí me engañaron. ¿Quién lo engañó? No, 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 no. Ah, bueno. Eso son palabras suyas. Bien, no, no, no. No, que me engañaron. Y le invitas a responder. Sí, sí, pero no dije que me engañaron. Dígame una cosa. ¿Usted sabe lo que es difamación? Bueno, por algo tengo un representante ilegal aquí. ¿Sabe cuál es la diferencia entre difamación y jurídica? No, 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 no la sé. ¿Usted puede decir al tribunal qué dijo de usted que usted considera catenta contra su dignidad? Ya sea una alegación específica o utilizar un término inapropiado que afectó su honra. ¿Qué dijo quién? Elsa. Sí, sí, sí. Dígase al tribunal. Que yo la había engañado con el asunto de la distribución del dinero, que eso no fue lo que pactamos del premio de 130 mil pesos en el programa Nuria Pierret, tal y como establece en un video, y que eso no fue lo que ellos acordaron. ¿Se lo dijo a usted? Lo dijo en el programa. ¿Lo dijo en el programa? En el programa. Bien, que conste eso para cuando veamos el programa. ¿Qué dijo Violeta de usted? Violeta dijo, Violeta... ¿Recuerda alguna otra cosa que haya dicho Elsa de usted? No, eso nada más. Solamente eso. Bien, ¿qué dijo Violeta de usted? Eso. Violeta dijo de nosotros en el programa que la utilería que nosotros comprábamos no era de buena calidad y que de una y otra forma nunca había la utilería suficiente. Y dentro de las denuncias que hizo en el periódico, ella de una y otra forma decía que no había ido a los fogueos necesarios y que ella de una y otra forma no tenía la preparación requerida. Que no había ido a los fogueos y que no tenía preparación. Y que no tenía preparación. Y le imputó esas dos cosas a usted y dijo que es como consecuencia de algo que usted ya ha hecho o haya dejado de hacer. No, realmente no. No lo dijo. Bien. Dígame otra cosa. Usted habla, ha arrepentido en distintas oportunidades durante su exposición o ha hecho referencia al programa de Nuria Piera. Sí. ¿Nuria Piera quién es? ¿Le puede decir al tribunal? Bueno, es una de las periodistas de mayor rating en función del periodismo investigativo. Bien. Una periodista de investigación. Honesta desde su punto de vista. Bueno, hasta ahora tiene toda la credibilidad del mundo. Bien. Entonces, ¿usted puede decir al tribunal si Nuria Piera se prestaría a hacer un programa como consecuencia de lo que Elsa o Violeta le digan? Bueno, yo pienso que sí, porque de una y otra forma ella hace el primer programa y luego en el segundo programa hace el desmentido del primero. Y están depositadas ahí las documentaciones y las declaraciones. Y me voy más lejos. Nosotros es que vamos donde Nuria, señor magistrado, a exigirle que lo que se dijo en el primer programa no es verdad. Y ella sabiamente y muy honradamente nos accede y va y firma ante nosotros. Y es donde ella entiende que de una y otra forma, con documentación, porque de una y otra forma nosotros no sabemos, cuando ellos fueron donde Nuria, de dónde sacaron ese estado de cuenta. Y es con ese mismo estado de cuenta que ella hace el desmentido, tal y como lo depositamos en el expediente. Ella, perdón, Nuria Piera hizo un desmentido, usted le dice al tribunal. Bueno, cuando digo desmentido, nos dio la oportunidad y el derecho a réplica. Y ahí todas las cosas quedaron establecidamente claras. Entonces, por último. Sí. Nuria Piera es una periodista permeable a Elsa y Violeta para producir, perdón, un programa en contra suya. No, pero es que yo no puedo decir eso. Yo tengo que hablar sobre las cosas como sucedieron. Pero usted ha dicho que en el programa de Nuria Piera se le difamó y se le injurió. Sí, 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 sí. Ahí el doctor aquí. ¿Qué dijo en ese programa? Elsa y... Violeta denunciaba la falta de fogueo y me responsabilizaba a mí. Dígale al tribunal qué es fogueo. Bueno, el fogueo es lo que son los viajes de preparación ante una competencia. Eso es fogueo. ¿Fogueo? Sí, fogueo. Así se llama. El alcohol deportivo. No, práctica no. Eso se llama competencia previa. Una competencia que te sirva de fogueo o una base de entrenamiento antes de tú ir a una competencia donde se van a disputar medalla de oro. Falta de fogueo. Denunciaron falta de fogueo. Falta de fogueo y falta de recursos y falta de transparencia. Y como usted está propuesto como testigo para probar la difamación o la injuria, cuando se habla de falta de fogueo, ¿en qué usted considera que atenta contra su honor o su dignidad? Bueno, en que blasfemaron porque no es cierto que hubo falta de fogueo. No dijeron la verdad. No dijeron la verdad. Fueron a todas las competencias que se estableció, que se pactaron por los entrenadores y testimonio de lo que decimos es que finalmente eso hizo esquina con la medalla de plata. No dijeron la verdad. No dijeron la verdad. Pero yo le pregunté su honor, su dignidad como persona, como funcionario público, que usted ha designado por decreto. No, no, no. Bueno, como sea, su dignidad como persona. Oh, pero lógico. ¿Cómo atentaron contra su dignidad? Una y otra al decir que no había fogueo. Al no decir la verdad y hacerlo públicamente, incluso en los periódicos de circulación nacional, tildándome de trujillita. No, dijeron que usted es ladrón. Bueno, tácitamente no lo dijeron, pero queda establecido como está en los periódicos. Dijeron que usted es un sinvergüenza. Sí, lo dijeron. ¿Lo dijeron? Sí, ahí está en los periódicos. ¿Y qué costa es magistrada para confirmar si dijeron que él es un sinvergüenza? ¿Alguna otra pregunta? Precedo.